¿Qué más que hacer para olvidarme? Para después nunca buscarme Pues nunca me hablas ni quieres acordarte de mí No sé qué me hizo mirarte Para después nunca olvidarte Será sólo tu aroma el que me hizo dolcear Verás que has sido la primera Que entre mis sueños se metió sin hablar Quiero decirte lo que siento Aunque mi tiempo se empiece a acabar ¿Qué más que hacer para olvidarme? ¿Qué más que hacer para olvidarme? Entre tu nombre hay una guerra De muchos millones de años atrás Pero tú eres la princesa que siendo fresa me acuerdo yo más Colores, vistas de primera Chicares, dulces, tierna y angelical El cielo sólo en las estrellas Y en ninguna de ellas te voy a encontrar ¡Gracias! 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 Son tantas cosas que quiero y no te digo Son tantas cosas que quiero y no te digo Por tantas cosas Son tantas cosas